Recuérdame En mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oye llorar Ella con su triste canto te acompañará En mi corazón y cerca me tendrás Recuérdame Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oye llorar Ya con su triste canto te acompañará Ahora que en mi brazo se ses Recuérdame Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Gracias, saludos, saludos Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, aunque tenga que emigrar